Cadena 30, la televisión más abierta. Bueno, vamos a empezar esta torta rústica. Está muy fácil de hacer. Holgazana, por supuesto, que me va a ayudar. Manos limpias. Vas a poner estas rebanadas de pan ahí. Esto lo hice una alguna vez porque me quedó mucho pan. Entonces lo rebané y me quedó así. Y bueno, pues lo vamos a poner así a ver qué sale. Sí, menina. Estoy empezando a freír, por supuesto, unas espinacas. La espinaca es una delicia. Ahora te lo vamos a ver en el tip. Los nutrientes de la espinaca. Voy a agregar champiñones. No quiero, fíjese muy bien, no quiero que esté muy cocido. Le voy a decir por qué. Porque está muy cocido, la verdad. A la hora que entra al horno, como que se nos cuece de más. Cuece, perdón, se nos cuece de más. Y la verdad, no vale la pena. Vamos a agregar esto. Vamos a agregar pimientos. De lata. Y vas a ir mezclando en este bowl los huevos. ¿Con un globo? Con un... Muy bien. ¿Quieres mediano, chico o dicual? Porque nada más hay este. Eso está muy bien. Allá atrás ahí tenemos de las otras. Órale. ¿Con este está bien, mamá? Con este, perfecto corazón. Ay, me siento muy importante. Me voy a poner el delantal que me regaló mi muñe bonita. Muy bien. Sí. Ok, listo. Que me vaya a ensuciar. Vamos a sazonar. Vamos a usar suficiente sal. Yo uso sal de grano, me encanta el sal de grano. Que tengas cuidado con el micrófono, dicen todos los de allá enfrente. Ay, sí, siempre me están regañando que el micro no sé qué hago. Vamos a sacar nuestro pimientero de bolsillo. Agrégale, por favor, la crema. ¿La cremita? La cremita. Estamos haciendo realmente un flan. Es esta. Exactamente, corazón. ¿En hilo? No importa, eso sí, ya no importa. Y es la crema para batir con alto contenido en grasa. Ya saben de qué marca es. Ahí está. Por favor, Cristian, retírame esto. Ok, y agrega la leche. Muy bien. Estamos listos con nuestro relleno. Si no, no lo sobrecocí de más. Nada más tiene una zancochadita, como diría mi abuela. Está zancochadito. Sigue batiendo. Muy bien, tú batele perfecto ahí. Y yo estoy vertiendo esta mezcla encima. Y Cristian, que es un encanto, entró por... Ya vino, ya vino. Ya viste. Uno logra sus cometidos siempre y cuando. En el modo de pedir... Está el dar. El dar. Ahí sí. A mí si me piden bonito, pues yo... Tú también lo das bonito. Claro. Suficiente sal. Sí. Y le vamos a poner pimienta. ¿Listo? Listo. ¡I am ready! Muy bien. Bueno, ahora fíjate lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Voy a poner todo ese relleno. ¡Ay! O perdón, ese flan, aquí. ¿Ahí? Muy bien, Manny Muñoz. ¿Te ayudo? No, aquí puedo, mira. Gracias, corazón. Toma, Cristian. Y poquito a poquito lo vamos a ir poniendo para que se vaya remojando el pan. El pan va a absorber mucho de la mezcla. Ya se me antojó mucho. No, ya es una delicia. Sí, ya está muy rico. ¿Sabes lo rico que está? Que se llenen todos esos pequeños huequitos que hay. Qué maravilla de ingrediente, ¿verdad? Vamos a poner suficiente queso. Y ahora sí, mi reina, si me puedes abrir el horno, corazoncito. Con mucho gusto, Manny Muñoz. Es un placer trabajar contigo. Es un honor poderle servir. ¡Ay, me encanta! Se va a hornear por aproximadamente unos 50, 55 minutos, una temperatura media, 350. Y bueno, ¿qué tal nos quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.